Bueno muchachos, una victoria increíble, increíble. Sí, gracias a Dios se nos dio. Fuimos a eso, lo único que nos cabía era ganar. Y bueno, planteamos bien el partido, un partido inteligente. Se nos dio abrir los primeros minutos y después tratamos de cerrar el partido en todo momento. ¿Cómo estuvo el partido desde el arco? Bueno, la verdad que eso fue mucho juego aéreo. La verdad que la defensa y el medio campo fue un partido espectacular. Y ellos lo único que inquietaron fueron, bueno, al último segundo tiempo se nos vinieron un poco porque habían puesto casi cuatro delanteros y tiraban todos centros. Pero bueno, gracias a Dios nos pudimos convertir. Una cancha difícil, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy difícil. En la semana se habló que Luján nunca en historiador había podido ganar allá. Gracias a Dios por el bien nuestro se ganó y bueno, lástima que ganaron también los equipos rivales. Pero es una tranquilidad porque llegamos a la última fecha con dos puntos arriba. ¿Cómo sigue esto? Ahora tenemos que seguir laburando, mañana tenemos que entrenar, tenemos que pensar en que, como dice Guille, que tenemos dos puntos arriba, que tenemos la ventaja y que ahora siguen teniendo el problema ellos que nos tienen que acasar a nosotros. Che, veo el equipo de mate, ahí venían tomando unos mates, una cabla. No, no siempre, a mí me gusta tomar mate y bueno, los chicos siempre toman conmigo, pero sí, a todos lados, en las prácticas, en los partidos, llevamos el equipo mate. Chicos, felicitaciones y gracias. Gracias.